Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo tutorial relacionado con una de esas máquinas que le tenemos muchísimo cariño al canal que como sabéis es la PSP, máquina en la que en el canal podéis encontrar vídeos pirateándola, poniéndole emuladores como el emulador de Neo Geo, emulador de Mega Drive, emulador de Super Nintendo y entre esos emuladores que podemos ponerle a esta pequeña maravilla, ya sabéis que esta consola es una máquina muy interesante para emular todo lo que son plataformas retro normalmente es interesante utilizar sobre todo plataformas de 8 y 16 bits ya que el hardware no da para más y como os comentaba pues hemos traído muchos emuladores en el canal relacionados con el tema retro, el mundillo retro, moviéndolo en esta plataforma y nos faltaba pues como no podía ser de otra manera nuestra querida Nintendo NES para PSP también tenemos un emulador que funciona a las mil maravillas para jugar a todo el catálogo de Nintendo NES y la verdad es que es súper fácil instalarlo, ejecutarlo y configurarlo para que tengamos el rendimiento 100% a tope, así que si os interesa os invito a que me acompañéis y veréis lo fácil 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 que es instalar el emulador de Nintendo en nuestra querida PSP, vamos para allá recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, ya sabéis darle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones y a todas las notificaciones para enteraros raudos y veloces de cuando subimos nuevo vídeo y no perderos ninguna de las novedades del canal pues nada chavales aquí tenemos mi PC, mi escritorio, aquí tenemos justamente una carpeta como podéis ver que se llama emulador de NES, el emulador en cuestión se llama NesterJ y es tan sencillo como copiar directamente el contenido que tenemos aquí dentro de una carpeta de nuestra PSP, luego aquí ya podéis ver que tengo diferentes juegos de Nintendo descargados para poder luego testear el emulador en la consola y ver cómo funciona, cómo rinde, etc, etc, pero bueno comentado en NesterJ es lo que vamos a copiar en nuestra PSP, os dejaré el enlace para descargaroslo, os lo dejaré en un comentario fijado para que podáis clicar y directamente podáis acceder a Midguide y os lo podáis descargar y luego copiar en vuestra PSP y nada vamos a coger como nuestra PSP, le vamos a conectar el cable USB y vamos a copiarle los archivos que son necesarios entonces aquí ya nos aparece nuestra unidad de PSP que la tenemos aquí, de acuerdo y lo que sería esta carpeta, la que os comento que se llama NesterJ, la tenemos que copiar directamente esto sería nuestra unidad, nuestra memoria de la PSP, nos tenemos que ir directamente a la carpeta, como veis aquí, PSP luego nos vamos directamente a la carpeta Game y aquí yo tengo diferentes emuladores ya copiados en lo que es el directorio en cuestión, como podéis ver aquí tenemos lo que es la carpeta NesterJ que si la abrimos pues tenemos exactamente el mismo contenido que tenemos aquí que es lo que os pondré en el Drive, de acuerdo, si nos vamos directamente a la PSP, a lo que es la memoria de la PSP pues lo que os comento, aquí tenemos lo que es el emulador y dentro de ROMs aquí copiaremos las ROMs de los juegos que queramos jugar en nuestro emulador de Nintendo NES, de acuerdo tan sencillo como eso, sencillamente sería coger esto copiar y pegar dentro de la carpeta PSP Game directamente, pum, cogemos y lo pegamos aquí y una vez pegado vais a ver lo que veremos en nuestra consola pues una vez chavales tengamos la carpeta que os comentaba copiada directamente en lo que es el directorio de la memoria de la PSP nos iríamos directamente al icono de juego nos iríamos al memory stick dentro del memory stick pues ya nos aparecen todos los simuladores y los juegos que tenemos y si vais bajando tenéis que encontrar algo como esto el NesterJ NES Emulator for PSP nos metemos dentro y ya veréis que el uso es muy 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 sencillito no tiene mayor misterio y los juegos funcionan realmente bien al fin y al cabo es una plataforma de 8 bits que no da excesiva complicación aquí veis que es directamente los juegos que tengo copiados dentro de la carpeta ROM de acuerdo si no tuvierais seleccionado directamente lo que es el directorio de los juegos pues es tan sencillo como irnos a los puntos suspensivos con el círculo ya veis aquí que es el círculo es el ok la X cancel así que si queremos aceptar o tirar para atrás pues sería darle al circulito para aceptar y ya veis que tiramos directamente un directorio hacia atrás para poder navegar por los directorios como os comentaba los juegos tenéis que meterlo dentro de la carpeta ROM entonces es tan sencillo como buscar por aquí la carpeta ROM si directamente no os aparece cuando lo copiéis y cuando entráis pues ya directamente tenéis todos los juegos de acuerdo yo por ejemplo he cogido aquí el Ghost and Goblins Life Force Super Mario Bros. 1 y Super Mario Bros. 3 si por ejemplo nos metiéramos aquí en Ghost and Goblins le damos al circulito para que cargue el juego y ya tenemos el juego directamente cargado básicamente pues para jugar pues utilizaríamos lo que es la cruceta y los dos botones de X y círculo que sería el botón A y B de la Nintendo de acuerdo en el caso de que queramos directamente que nos aparezca esto el menú el menú general para poder configurar guardar partida guardar estados etc etc tenemos que lo que sería analógico darle hacia la izquierda si le des a la izquierda directamente os aparece este menú de aquí vale aquí veis que tenemos el slot para salvar el 0 tenemos hasta hasta 9 slots aquí para salvar el estado actualmente en el slot actual para cargar el estado hacer un pantallazo luego lo interesante pues son por ejemplo las preferencias en libre gráfico si nos metemos en graphic configuration aquí directamente podemos decirle si queremos el tamaño de la pantalla a un 4 tercios si lo queremos en pantalla completa si lo queremos directamente que no nos respete pues el aspecto rato original pues desde aquí lo podríamos modificar así directamente aquí le damos al círculo veis que podemos ponerlo en full screen normal vale yo lo tengo puesto en 4 tercios GPU de acuerdo luego para tirar partidas pues no le daríamos a la X luego el nivel de sonido lo mismo si tiramos por abajo tenemos el menú de la configuración del sonido y aquí directamente pues tenemos lo mismo que sería pues básicamente poder bajarle el sampling rate si quisiéramos de bajarle la calidad pero bueno en principio no sería necesario porque de por sí los juegos ya funcionan realmente bien sin tener que bajarle ni donglear nada de de lo que es el menú de configuración vale luego ya pues para volver al juego pues sería tan sencillo como darle a continuar y directamente aquí nos aparece el juego el grandísimo Ghosts and Goblins y el juego pues funciona realmente bien al fin y al cabo es una plataforma de 8 bits no muy difícil no muy compleja de emular así que todos los juegos os van a funcionar perfectamente ya veis sin ningún tipo de tearing sin ningún defecto gráfico sin ningún tipo de defecto en ningún lado si quisiéramos volver para atrás por lo que os comentaba con el analógico le damos una vez hacia la izquierda ya volvemos directamente al menú de configuración y desde aquí pues podemos irnos directamente si quisiéramos coger otro juego volver al menú de las ROMs y desde aquí podríamos pues por ejemplo poner otro juego como por ejemplo el Super Mario Ghosts vamos aquí ya que nos aparece el Super Mario funcionando a las mil maravillas sin ningún defecto en el scroll ni tearing ni ralentizaciones ni nada por el estilo ya os digo que este se podría considerar el mejor emulador que podéis instalar en vuestra en vuestra PSP pues para disfrutar a todo el cartálogo de Nintendo es una auténtica maravilla pues nada chavales ya habéis visto que es súper fácil súper sencillo poder disfrutar en nuestra PSP de todo el cartálogo de Nintendo emulándolo a las mil maravillas funcionando perfectamente y al fin y al cabo pues ejecutándolo como en la consola original espero que os haya gustado el video ya sabéis dejad un buen like suscribiros al canal si no lo hemos hecho y como siempre os digo chavales gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente video hasta pronto chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!